¿Cómo cristianos qué debemos hacer ante el coronavirus? Aparte de lo que las autoridades de salud y gubernamentales nos llaman a hacer. Pastor Orlando, ¿qué debemos hacer como cristianos? Dos palabras, sentido común y fe. Eso son más de dos, pero está bien. Más personas mueren de la influenza. De hecho, en Estados Unidos hay más casos de otras enfermedades que eso, sabemos. Pero esto es lo que está en el medio y, obviamente, ya la Organización de Salud Mundial la llama una pandemia, que está en una época de crisis. Además del sentido común y de obedecer lo que las autoridades dicen, esta es una gran oportunidad para el pueblo de Dios de refugiarse en Cristo, entrar en oración, no de estar en pánico, de reírse de la crisis, pero también de enfrentarla con la palabra de Dios. Yo creo que Jesús puede sanar a cualquier persona mientras usamos el sentido común. Y yo creo que esa es la mejor respuesta, tener dos vertientes, sentido común y fe. Estas cosas van a acontecer. Estamos en tiempos de gran crisis global, mundial. Deben pasar, son cosas proféticas en un sentido. Yo no la usaría como algo para decir que ya viene por ahí el 666, el anticristo, pero Cristo viene. Entonces, usted afirme su fe en Dios, mantenga comunicación con su iglesia, hágase más unido al cuerpo, llame y hable con su pastor, únase con la gente, oren, lean la palabra, refúgiese en Cristo, y mientras se lavan la mano y mientras usted se protege con sabiduría normal. Ese es un gran consejo. Sí, pero, por ejemplo, hay un sentir muy genuino dentro de la iglesia, es que Dios es mi sanador, que ninguna plaga tocará mi morada, etcétera, etcétera. Hay un sentir muy genuino dentro de la iglesia de que ya he oído varios pastores, y aquí, por ejemplo, Juan de León, en el Facebook, dice, el mal nos quiere separar, no lo hagan, vayan a la casa de oración Dios sana. Están con todo, con el Todopoderoso. Ok, entonces, creo que Juan de León está diciendo, por ejemplo, lo que el leico está haciendo de suspender la casa de oración, de suspender el contacto con el Dios Todopoderoso, es lo que el mal quiere. Yo sí creo que el mal quiere eso, yo estoy con él. Lo que mi pregunta es que si Dios también quiere eso, si Dios también quiere que yo actúe con sabiduría para que no me contamine como hijo de él. Este, tenemos hijos, ¿quién, cuál padre de nosotros le diría a su hijo, toque eso que está inmundo, abra ese frasco, tiene virus, no importa, tóquelo y cómaselo porque Dios está con usted. O sea, si nosotros como padres queremos proteger a nuestros hijos, mi pregunta es, yo sé que el diablo quiere que no vayamos a la casa de Dios, mi pregunta es si en estos momentos Dios también quiere que no vayamos a su casa. Sería la pregunta. Es que, súper don Jonás, la Biblia también dice, para la persona que tiene ese comentario, de acuerdo, como pastor, pero la Biblia también dice, el sabio ve el mal y se aleja de él. Jesucristo dijo, cuando te persigues en una ciudad, huye a la otra. Esto está hablando de persecución a los cristianos, pero poniendo ese principio, yo no entiendo, a menos que Dios te diga, Dios te puso en algún lugar, y eso es algo que usted tiene que discernir de una manera muy profunda, pero la Biblia también habla de ser sabio. Si hay alguien que está tosiendo, que está enfermo a seis pies de distancia de usted, a seis pies de distancia de usted, usted está en alto riesgo de contaminarse. Este virus ahora está en el aire mucho más tiempo que el fluo. Está creo que tres días en los lugares sólidos, tres horas a cuatro horas en el aire. Entonces, si usted sabe que el mal está ahí, no envía a su hijo. Si el pastor sabe que hay un problema en la iglesia, no abra la iglesia. Además, Dios puede sanar por la internet, por el teléfono. No hay ninguna barrera para la oración. No estamos hablando de que si no estamos juntos, entonces Dios no puede obrar. Absolutamente no. La palabra de Dios no va a ser mantenida sin ser proyectada al pueblo. De todas maneras, cuando la iglesia primitiva comenzó, se reunían en casas. Podría ser que estemos nosotros... Correcto. Porque yo creo sinceramente que esto es una situación la cual es profética. Y yo creo que las cosas van a seguir de mal en peor a las comunidades y a las culturas de los diferentes países. Porque el pueblo se ha alejado del corazón de Dios en sí. Entonces, esto es lo que la Biblia establece que va a pasar. Y creo que las cosas naturales van a ser más intensas y más frecuentes. Porque es parte de lo que viene. Ahora bien, nosotros hay promesas de protección constante y completa sobre nosotros. Si se cerraran las iglesias, de acuerdo a lo que tenemos en la mano ahora, vamos a llevar la palabra al corazón de la gente. Y la gente va a estar en su casa, igual que al principio. No bien, no iban a las iglesias. Iban a sus casas. Y ahí se reunía la gente a oír la palabra de Dios. Puede ser que esto comience a ser de nuevo de esa manera. Y persecuciones, etc. Así que no sé. Yo lo que sé es que la palabra de Dios va a continuar de una manera o de otra. Amén. Y claramente, nosotros esperamos que la cosa sea menos problemática. Pero aunque sea problemática, Dios nos saca del problema. Porque esa es su promesa. Y eso es lo que tenemos que saber en nuestros corazones y creerlo. Lo principal aquí es pelear el temor. El temor es la puerta que Satanás tiene para que venga sobre ti aquello que tú temes. Y claramente, como dijo... Sacando a... Perdón, perdón, perdón. Si me permite, yo quisiera solo reafirmar, porque iba a citar también, reafirmar el pasaje que estaba diciendo el pastor Orlando. Proverbios 27.12. Y lo leo en esta versión que me gusta mucho. El prudente, y habla de prudencia. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Dios, en su palabra, nos llama a tener fe y nos llama a tener prudencia. Fe no es sinónimo de imprudencia. La fe y la prudencia caminan juntas. Yo creo en el Señor, mi sanador. Pero también soy prudente en no exponerme a algo. No voy a... Y de hecho la palabra dice que no vas a poner... No vas a atentar a Dios. O sea, no vas a un risco y te tiras porque tienes fe y dices, no, Dios me ataja. No vas a poner en prueba a Dios con eso. Tenemos que tener fe, sí, pero ser prudentes también de que hay situaciones, hay consecuencias que suceden por causa de fenómenos que están imperando en la tierra. Está Freddy agradeciendo porque contestamos su pregunta. Y también escribe otra vez Juan de León y lo voy a... Otra vez, esto es una posición que tenemos muchos hermanos en la iglesia. Dice, Dios sana cualquier enfermedad. No hay nada imposible para Dios. La fe, hermanos, la fe, no falten. Únanse más. Usted está diciendo, está diciendo, creo yo, Juan, y no quiero poner palabras que lo ha dicho, pero usted está diciendo. Que si usted sabe que la esposa del pastor está con coronavirus y como Dios sana, no la fe, está diciendo Juan, la fe, hermanos, la fe. O sea, no falte usted a la iglesia, siga yendo, aunque usted sabe que la esposa del pastor está con el coronavirus. Es eso, fe, es mi pregunta. ¿Qué le diría, Juan Carlos? Antes de contestar, que obviamente eso no es fe, me recuerdo que a la palabra de Dios había impurezas que se contagiaban por estar a la par de. Entonces, ¿cuál era el sistema que tenía Dios? Si alguien había sido inmundo, por alguna razón, flujo, sangre, había tocado muerto o algo, ¿cómo evitaban ellos que se contagiara al que estaba? La persona quedaba hilada hasta... La lepra, sí. Sí, quedaba hilada, quedaba algunos hasta la noche, etc. Entonces, ya este principio, ¿verdad?, de aislarse para no contaminar es algo que hasta la misma más sagrada escritura tiene ejemplos claros de que hay que hacerlo. Entonces, yo no creo que sea fe ir a retar, ¿verdad?, a que me venga una enfermedad que no tengo ahorita. De hecho, él escribió un poquito antes del que estaba leyendo y dice que no hable el mal por nosotros. Yo puedo ir, así estén todos contaminados, dice. Yo no le veo sentido a que si yo no estoy enfermo, ¿por qué voy a aproximarme a algo que me puede enfermar a mí? Y no solamente a mí, va a enfermar a mi nieto, imagínese, a mi nieto pequeñito, a mi nieto grande, porque tienen contacto conmigo. Entonces, yo sería totalmente irresponsable. Si era un acto, más bien, que a Jehová no le gustaría, que por mi culpa se vayan a enfermar otros. Entonces, aquí no se trata de tener fe, de que Dios nos va a sanar, es sustentar a Dios. Aquí, por ejemplo, Alberto Medina. Es sustentar a Dios, claramente. Sí, pastor, perdón. Eso es estupidez. Mira, yo creo, déjame usted, déjame terminar esto. Si hay un lugar en una playa que está llena de, ¿cómo se llama esto? Tiburones, 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 tiburones. Y yo me tiro. Gringo. Y tiburones, y yo me tiro. Óyeme, los tiburones me van a comer. No me interesa la fe que yo tenga. Estoy tentando a Dios. Ahora bien, yo sí creo, yo sí creo que Dios es todopoderoso. Si a mí me empujan con maldad, yo creo que Dios me puede cuidar para que esos tiburones ni me vean. O lo reciben gloria. O lo reciben gloria. La gloria es para Cristo. Claro, ahora bien, el tirarte tú para ver si lo que es, te la van a comer completo. Y esto es lo mismo. Es lo mismo. Así que es tentar a Dios el tú saber que hay enfermedad, excepto Dios te llame a ti a ir a sanar a alguien, a orar por alguien. Si Dios te llama a ti con una misión, te metes donde sea, tú estás creyendo que Dios te está llamando a orar por la persona. Pero simplemente a participar, no puedes participar. Porque ya no eres prudente, no eres sabio. No te estás apartando del mal y vas a caer en la trampa. Sí, aquí Alberto Medina, por ejemplo, dice, yo como mujer me gusta saludar, recibir, despedirme de todos los hermanos. Dice, son cientos. Dice, y mi esposa dice, y abrazar a las hermanas. Y yo les digo que nos cuidemos. Tenemos un Dios que es grande, pero que Él también nos hizo inteligentes. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sobre todo en esas iglesias que les gusta mucho abrazar y saludar. Tal vez Dios quiere que pare de abrazar a las hermanas. Yo iba a decir eso. Yo iba a decir, hay que cuidarse dos cosas. En este momento no abrazar a las hermanas, ni a los hermanos, en este momento. Y en todo momento no abrazar a las hermanas. A mí, Juanita no me dejaría y yo no lo hago por respeto a ella tampoco, ¿verdad? Es algo que yo abrazo a los hombres. Tiene más peligro de Juanita que del virus, Jonás y lo hace. Sería el rocavirus. Ahí dice la Biblia, hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. O sea, todo tiene su tiempo. O sea, la misma Biblia lo dice. Tiempo de abrazar y tiempo de abrazar. Ahora es tiempo de abstenerse de abrazar. Punto.